¡Suscríbete! ¿No fue diversión? Yo luchando por mis sueños Pasaba todas las noches Con un bolígrafo en mi mano y papel Deseando que solo en la mano Se suponían que yo rompí mi límite Por suerte yo pronto firmé con la hiena Todos los raperos que se hacen llamar Excusas, no saben cantar y lo saben Every I go Everything I do Te mostraré como mis armas yo preparo Voy para aquellos que vieron Con desprecio like Oh, 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 oh Oh, no te compares con lo que tengo Bajar, no te tengo miedo Clack, clack, bang, bang Read your song you like Clack, clack, bang, bang Read your song you like Oh, no te compares con lo que tengo Bajar, no te tengo miedo Clack, clack, bang, bang Read your song you like Clack, clack, bang, bang Read your song you like What? Da todo ya Rats, ponte a temblar Rats, terminará We are bulletproof Ha ha We are bulletproof Sub Sub No hay mucho que se pueda ver Tal vez aprendí, yo seré I don't know, that's not it No pienso Ya no necesito a nadie, es solo un aficionado Eres tú, yo sigo entre los mejores Rats, awakening Se quiera mi nombre, tira lo que quiera, no comeré de un bocado Chicos vengan aquí, están a punto de mirar La estrella del escenario baja Los que tenían ganas de brillo por el hip hop Decían que era imposible para mi Pero aquí estoy preparado Estás tú, boy Every day I go, every day I go Te mostraré como mis armas yo preparo No a todos ellos que vieron con despreción Oh, 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 oh It's all die, oh Cuando te compares con lo que tengo Bajar, no te tengo miedo Clack, clack, bang, bang Radio song alike Clack, clack, bang, bang Radio song alike Oh, no te compares con lo que tengo Bajar, no te tengo miedo Clack, clack, bang, bang Radio song alike Clack, clack, bang, bang Radio song alike What? Toco bocha What? Ponte a temblar What? Terminará What? We are bulletproof Ha, ha We are bulletproof Ha Sup Melissa Bulletproof 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 ¡Suscríbete al canal!